Acá, entrando al estudio, en un ratito, 100 argentinos dicen, no se lo pierdan, obviamente, a ganar. Muy competitivo. Tremendamente competitivo. Me pongo tan nervioso y después me siento culposo cuando contesto mal. No me lo perdono, quiero ganar. Me encanta ganar. ¿Chos miraste un poco a tu competencia, a los chicos que están jugando? ¿Y a quién ves mejor? Para Austin gana. Y a los Fransoni, me parece. Me parece. Yo le tenía, a Mika le tenía mucha... Le había puesto todas las fichas, pero me parece que los Fransoni vienen fijando fuerte, me parece. Y también Nati, competitiva como yo.